Disfrutando nosotros de buena música y los mejores videos a través de POP12 Magazine ahí teníamos a Nicki Minaj y Ariana Grande con Side to Side y bueno, estamos en la sección La Chamba donde siempre les damos esos tips que ustedes necesitan para encontrar un trabajo y de la manera más profesional hoy en día ha venido Pau que está con nosotras y bueno, ella nos va a contar como debemos nosotros crear un currículo si nunca hemos tenido, pues no tenemos experiencia laboral, no hemos trabajado entonces, ¿será lo correcto que yo haga un currículo? ¿Cómo debo de hacerlo? ¿Cómo lo comienzo? Bienvenida Paola Sí, muchas gracias Bueno, primero que nada tenemos que saber que el currículo es nuestra carta de presentación, ¿verdad? Ahí es donde nosotros reunimos datos generales como quiénes somos nosotros cuál es nuestra formación académica si hemos cursado algún diplomado, por ejemplo entonces, aunque no tengamos experiencia laboral creo que tenemos que empezar primero por empezarlo a crear, ¿verdad? valga la redundancia es decir, ahí, mientras nosotros lo estamos elaborando nosotros nos podemos dar cuenta cuáles son nuestras áreas de interés porque a veces cuando no tenemos experiencia laboral como que no tenemos muy claro para qué área nosotros nos queremos ir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo saqué un bachiller contable, por ejemplo yo me puedo ir para el área de finanzas, para el área administrativa y empezar por esto, ¿verdad? Entonces, si no tenemos experiencia laboral si acabamos de terminar el bachillerato yo puedo colocar, por ejemplo, que realice algún proyecto en el colegio o mis horas sociales o mis prácticas profesionales y eso le da más realce al currículo Todo eso depende de la plaza a la cual yo quiero aplicar o pongo mis datos en general y no importa la plaza a la que yo aplique posteriormente Sí, claro, bueno, sí tiene que ver para qué plaza nosotros queremos aplicar, ¿verdad? Pero cuando no tenemos experiencia laboral sí es importante que nosotros el currículo no se vea tan vacío, ¿verdad? Entre se vea más llamativo, mejor será Obviamente no vamos a mentir sino que vamos a ponerle información relevante porque de esta manera la persona, la reclutadora se está dando cuenta quiénes somos nosotros, ¿verdad? Porque obviamente es nuestra carta de presentación y el currículo es el que habla por nosotros Entonces, si el reclutador mira que nosotros hemos estado activos estudiando inglés hemos hecho prácticas profesionales en el colegio de tal cosa o en la universidad se va a ver mejor visto por la persona Ahorita que usted menciona eso del inglés ¿Qué pasa si de repente yo fui a clases pero solamente, pongámosle, son 23 niveles pero solamente hice 11 ¿Está bien que yo ponga, que no lo complete o mejor no lo pongo? Sí es necesario colocarlo porque si bien es cierto, solo fueron 11 niveles pero yo adquirí conocimiento durante este tiempo ya no tengo un inglés cero, por así decirlo sino que ya tengo un inglés básico intermedio Entonces, igual al momento de la entrevista nosotros podemos decir, si nos llaman, ¿verdad? Y nos comentan, mire cómo está ahorita su nivel de inglés Entonces podemos decir, fíjese que lo dejé en una pausa pero yo tengo muchas ganas de querer seguir estudiando, ¿verdad? Entonces, eso se ve bien visto también ¿Cuentan los voluntariados? Sí, por supuesto, cuentan los voluntariados porque los voluntariados nos ayudan a poder adquirir competencias como trabajo en equipo, colaboración, solidaridad Entonces, igual eso se toma en cuenta al momento de una, ya de trabajar en equipo en el trabajo valga la redundancia, ¿verdad? Es decir, no dejemos nada afuera sino que si usted ya hizo una práctica un voluntariado, ya estudió, aunque sea un poquito todo eso cuenta, Pau Sí, sí, por supuesto Ok, y también como siempre nos traen muy buenas opciones para que nosotros apliquemos ya sabemos cómo hacer el currículo si no tenemos experiencia laboral Gracias a Tecoloco a ver si podemos conocer las cinco plazas Sí, claro Bueno, las siguientes plazas que nosotros tenemos la principal es asistente de reclutamiento ¿verdad? Esta plaza no requiere de mayor experiencia laboral sin embargo, sí requiere que esté graduado bueno, la primera, perdón es asistente de auditoría externa y esta requiere una persona que esté graduada de contabilidad que tenga experiencia previa en esta área que tenga capacidad de trabajar bajo presión que sea orientado a resultados y también trabajo en equipo Ok, ¿y la segunda plaza? La siguiente plaza era la que les comentaba anterior que tiene que tener por lo menos dos años de experiencia laboral que de preferencia, ¿verdad? tenga experiencia en reclutamiento de banca comercio que tenga conocimiento en aplicaciones de pruebas psicológicas y que también tenga experiencia en la parte de ferias de empleo ¿verdad? porque esta persona va a asistir a todas las ferias de trabajo Ok, como tercera plaza tenemos personal de limpieza esta tiene que ser una persona honesta responsable también tiene que tener disponibilidad de horarios especialmente fines de semana que tenga estudios de bachillerato y que sea de género femenino preferentemente Luego la cuarta plaza es para una pasante de ingeniería de procesos Esta posición tiene que ser un estudiante ¿verdad? de últimos años también tiene que tener conocimiento en la parte de documentación tiene que también tener experiencia, ¿verdad? y tiene que tener, bueno, la pasantía, perdón va a durar durante dos meses y básicamente se va a evaluar personas que estén activamente estudiando porque se requiere para una persona que no tenga experiencia Ok, tenemos la última plaza Bueno, y como quinta plaza tenemos una vendedora para tienda que va a ser solo la temporada navideña entonces tiene que tener disponibilidad de horarios esta va a ser una plaza durante horarios rotativos y fines de semana prácticamente tiene que brindar un excelente servicio al cliente cumplimiento de estándares de la empresa y cumplimiento de metas de ventas y bueno, también los queríamos invitar a una feria de trabajo que va a ser el 4 de octubre esta es una feria enfocada para jóvenes sin experiencia laboral igual va a ser una feria que va a ser virtual es decir, solamente tienen que estar registrados en tecoloco.com o también el día 4 de octubre vamos a estar en el hotel bueno, más información va a estar en nuestra fanpage donde van a encontrar más datos sobre la feria de trabajo y es para gente sin experiencia laboral ¿cómo aparecen en su fanpage? trabajoenelsalvadortecoloco.com ok, ahí está la información entonces si usted anda buscando trabajo ya sea a tiempo completo o medio tiempo de todo va a encontrar, ¿verdad? así es gracias Paola muchas gracias a ustedes bueno, esta fue su sección la chamba para que usted aproveche cada oportunidad y nosotros vamos a regresar así de rapidito de pausa comercial y ya regresamos con más diversión aquí en Pop 12 Magazine ¡Gracias! 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 ¡Gracias!